La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Tenía muchísimas amigas que la querían y se daba enteramente a los demás Por eso es el mejor homenaje que nos pareció a la familia Ya que ella no había podido hacer ninguna, escribir que donaba sus órganos Sino que nos pareció el mejor homenaje que le podíamos dar, que le podíamos hacer mejor dicho Que continúe su vida a través de las personas a quienes le donaba sus córneas Me parece bárbaro que haya tomado esa decisión Porque por lo desprendida y generosa que era ella en todo lo referente a su persona Y algo podía hacer para ayudar a alguien o dar una mano Y está a su alcance y lo iba a hacer Así que creo que donando sus córneas es una manera también de... No sé, que desde allá arriba nos sigue ayudando y sigue estando No sé, que desde allá arriba nos sigue ayudando a los compañeritos No sé, que desde allá arriba nos sigue ayudando a los compañeritos Cuando nos sentábamos a hacer el apresamiento Lo ayudaba mucho el hermano y a los chiquitos que se sentaban en la mesa al lado de ella Para que terminaran porque el hermanito Alexis no quería o le salía mal el apresamiento Y ella se preocupaba porque el hermano terminara de hacer Que creo que hasta el día de hoy, es decir, hasta que empezó la primaria Y ella lo ayudaba mucho a Alexis en las tareas ¿Qué te puedo decir? Como mamá, Sol era lo mejor Es lo mejor Dulce, cariñosa Quería los animales A sus amigos A sus hermanos A papá A mamá En su corta vida nos colmó de besos y de cariño Ese día que Tuvo el accidente Venía de misa de Pascua Del Jueves Santo Y fue un acontecimiento Tan rápido Que no pudimos Reaccionar Yo por lo menos quedé como paralizada Ni siquiera un sentimiento de odio Pudo aflorar en mí Diez minutos antes de que le atropellara el auto Ella se había comprado una bolsa de caramelos Para compartir con sus amigos Que seguramente Ella hubiese querido compartir Ya que a ella Ya no lo iba a poder hacer Y que Con respecto a la donación Creo que lo único que no pude donar fue el alma Que le pertenecía a ella Facundo era el más chiquito de los cinco Por eso era el más mimoso Mimoso Ya te digo Era muy especial Porque era un Un chico Muy dulce Con los hermanos Con nosotros No sé En este momento Ahora no me acuerdo Pero Los cinco años que vivió con nosotros Era una alegría Bueno Sobre La donación de órgano Lo que puedo decir Que La decisión la tuvieron los hermanos Que cuando nosotros le comunicamos Que Facundo había fallecido Lo primero que me dijeron fue Que podemos hacer con los órganos de Facundo La razón de que Porque donaron los órganos mis hijos Y nosotros Fue por Sí a la vida Y también Porque otra familia no pase por el dolor que pasamos nosotros Que es muy Muy doloroso Lo vamos a llevar Hasta los últimos Momentos de nuestra vida Este dolor en el alma de haber perdido un hijo Entonces pensamos Que otra familia no puede pasar en este dolor Que no se merece otro chico, otra persona Y otra familia Si nosotros podemos dar Aunque sea Algo de lo que más queríamos que era Facundo Ahora Que nació con nosotros Teníamos aproximadamente Entre 18 Entre 18 y 19 años Lo vivió todo por nosotros Nosotros con ella aprendimos un montón Prácticamente no parecía una hija Porque crecíamos juntos Pasó lo que pasó, el tema del accidente y eso Yo estaba trabajando en la ciudad de Trelew Y me informan del accidente Así que son 3, 4 horas de viaje hasta llegar al lugar del accidente Y bueno, ahí me confirman que había sido derivada a un hospital Que estaba a 170 kilómetros, todavía más lejos de él Así que viajo urgente, llego al hospital El primero que me recibe es mi cuñado Y bueno, mi cuñado me da la noticia De que Mario Sánchez tenía muerte cerebral Entonces, en ese mismo momento me sale Es automático Le digo, ¿cómo muerte cerebral? Sí, sí, dice Tiene muerte cerebral O sea, tanta vez que me intensivo Me dio muerte cerebral Y le digo, bueno Voy a hablar con los médicos Yo voy a ganar el 100% de los órganes ¡Gracias! 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 Bueno, en principio quería decir que uno no elige estar en este lugar En este lugar significa la donación de los órganos de un hijo Uno puede decidir la donación de sus propios órganos Pero no con antelación es el tema Lo de la elección de los órganos tiene que ver con otras cosas, me parece Fue una decisión tomada con mi mujer sin charlarlo previamente Y me parece que eso es lo importante En este sentido No porque haya 10.000 donantes se van a salvar 10.000 personas Porque esto no es una cuestión de matemática Esto es una cuestión humana Y lo que hay que cambiar es eso Diría Silvio Rodríguez Hay que sembrar amor Bueno, con Joaquín nosotros creemos que Dos cosas Que vivió feliz porque nosotros fuimos felices con él Y porque todo el tiempo que compartimos Que fueron 5 meses y medio Lo vimos feliz Tuvimos que ser sano, feliz Fuerte En contacto, digamos Salíamos a cochear juntos Lo teníamos, se divertía Por ahí algunos dicen que estaba malcriado o sobreestimulado Yo creo que estaba querido Y estamos agradecidos de que haya sido así Porque no tenemos que reflejarnos nada Vivimos intensamente el tiempo que nos tocó Y por otro lado Creemos que en realidad la decisión de la donación de órganos tiene que ver con otras cosas No con la educación que pretendíamos nosotros darle a él Nosotros lo que queríamos con él era Que sea un chico solidario Que se fije en el otro Que piense que hay otros que le faltan cosas Que piense que hay gente que necesita Que piense que se va a acusar en su vida Se va a acusar con otra gente Con otra gente con sus diferencias Y él tiene que aprender a recetarlas Eso es lo que pretendíamos que tuviera de educación Entonces creo que hicimos su voluntad Si él hubiera sido más grande Educado de esa manera que nosotros queríamos ir a la correcta Hubiera hecho eso Él hubiera elegido lo mismo que estábamos eligiendo nosotros Él lo hubiera hecho por mí Digamos, yo hubiera volcado Cuando llegaba el momento En realidad lo que teníamos en teoría Entonces El 11 de julio pasado Cumplí dos años de haber sido transplantada de hígado Eso sirvió para curar una enfermedad Que se llevó 10 años de mi vida Y amenazaba con no dejarme llegar a vieja Desde ese momento Y como en un cuento de hadas Las cosas cambiaron mágicamente He recuperado sabores y olores Mis fuerzas Y por sobre todo Mi vida y la capacidad de darla Hoy mi bebé tiene 4 meses y medio Y toda la vida por delante Cada día de mi vida sale el sol Cuando por las mañanas me sonríe desde su cuna Quiero llegar agradecida No solo a la familia que decidió En un momento de dolor y pérdida Ayudar a otro Sino a todos aquellos Que cada día tienen la misma opción Y ayudan tanta otra gente que espera Como yo esperaba la posibilidad de vivir Donar nuestros órganos es un acto de amor Más allá de cualquier otro Es solidarizarnos con el prójimo Pues es un acto anónimo Pero también es un acto de vida Que se agradece más allá de las palabras No solo a la misma Más allá de las palabras Índi ¡Gracias! En la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios ¿Ayudarías a vivir? Yo sí Yo sí Me gustaría donar mis órganos Yo sí Sí, por supuesto, como no voy a ayudar a vivir a la gente y por supuesto, todo lo que más pueda hacer lo ayudo para vivir Sí, yo creo que es algo que nadie se puede negar Nadie ¡Sí! 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 Los cinco años que vivió con nosotros era una alegría! ¡Sí! 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 Sigue invicto y que estos tres puntos sirven para seguir sumando y para seguir en lo más alto de la tabla la trae Sánchez que tocó para el Choco Velázquez que la tira para la Mona Cortés, llegó la Mona, se le va afuera, saque de manos para el conjunto visitante, lo hace Boldrini, no se la dejó a Muruba, Muruba que va a hacer, pide que alguien se arrime, se arrime Martín, Martín que toca para Boldrini, Boldrini que está en el sector de mitad de la cancha, va a tocar al medio para Cano, pero bien Sánchez ganando y recuperando esa pelota y tocó para el Loco, el Loco de cabeza levantada, tiró para quién, para Walter Velázquez que tocó, para Christian, ahí le tiene el Cucho que va a tocar para Walter, pero se tocaba ante Muruba, está rápido el Walter, pelotazo largo para Carlos Valdemar Jiménez, pero estaba adelantado, estaba adelantado de donde tenía que hacer el saque de mano, entonces lo va a hacer Jorge Niure Uchardo, por aquel gol de los 12 minutos de este primer tiempo, gana el equipo en esto, Rocco 1 a 0, va a hacer el saque de manos justo en la mitad de la cancha, el número 3, Diego Muruba, Muruba que se la va a tirar Andrés, ahí la tiene Andrés solo, el chiquitito tocó de taco para Cano, no llega Ignacio Cano, entonces Miguel Cortés va a hacer el saque de manos que va a tocar seguramente para el Loco, se la pide también Marcelo Sánchez en la mitad de la cancha, también está Cristian Velázquez, va para Marcelo, ahí la tiene el rapado que va a tocar para Martín Baskoni, Martín Baskoni que va a abrir para Jorge Pereira, si abrió para Pereira, Pereira que se viene por el sector izquierdo, va a volver seguramente para el medio, no, prefiere un pelotazo largo para que pique Darío Zárate, lo va a marcarse de sol, le ganó el 2, la pelota la tiene el número 2, la tiró a cualquier parte, saque de manos para el equipo local. Ahí sacó el gran capitán para el Chueco Velázquez, la tiene el Chueco, hizo un taco, jugada bárbaro, está sacándose de sol y le cayó ahora Cano, Cano y la pelota lo marca, la mona corté, pelotazo hasta este sector donde está Murúa, Murúa tira para Boldrini, Boldrini que la hace bien, se viene el 10, ahí sale a cortar el Loco para la pelota que queda bollando, llega Sánchez, se viene Ignacio Ocalo, este peligroso, tocó hacia el medio, ¿para quién? para André, le hicieron bien, tocó ahora Oviedo para André, la cabección del área, entra el Sugaray, tiró, la PIF el número 7, se va afuera esa pelota, desoviene el conjunto que dirige Gutlein. La tiene Jorge Pereira, pelotazo largo para Carlos Valdemar Jiménez, va a sacarse de Sole, llega el número 2, saque esa pelota afuera, saque de manos para el conjunto que está atacando hacia donde está el cementerio local. La pelota que tiene el Chueco Velázquez, el Chueco Velázquez que hace un centro muy pasado para Cristian, va a llegar Cristian, nos va a averiguar, pero creo que es la primera vez que están los Velázquez, los tres jugando de titular del primer minuto, cabecea el Chueco atrás con el pecho, se desol, le saca esa pelota hacia un costado, ¿va a llegar Oviedo o Valle? Ganó Oviedo con la experiencia, sin embargo Vido que le toca atrás para acá, no sale jugando, Julio va haciendo elegancia de su experiencia, tocó para Darío Zárate, ahí la tiene Darío que la cuerpea con Andrés, ganó el hombre que viene del Paraguay, tocó para el Cucho Velázquez y atira rápido para el Walter, está, tocó para el Walter, va a pisar el área, el Walter hace una maquia entre Torres, centro atrás, no llega el Chueco con la pelota que cruza el área, pero va a llegar solo aquel sector, Mario Velázquez va a venir otro centro, hace un enganche, la pelota le pega al hombre de estudiante, se va afuera, saque de arco para la visita, 17 minutos de este primer tiempo, va a sacar Pablo Bergero del fondo, pelotazo que llega a la mitad de la cancha para Andrés, no llega el chiquitito Andrés, sí Pereira, ahora la recuperó Andrés, Andrés que tocaba para Oviedo, sin embargo la pelota quedó ahí para que salga Pereira, Pereira toca para Mario Velázquez, pero está sacando Chabelo, le cayó a Velázquez, tiró rápido para Carly Jiménez, centro al área, va a llegar Martín, saca la defensa de Buchardo por intermedio, ahora de Cano, Ignacio Cano, muy retrasado, tan retrasado que pierde esa pelota con Sara, tocó para Carlos Balemar, ahí está, se amaca el 7, viene el gol, se hace centro, atrás, muy atrás, está Cenezol sacando, no se animó a jugársela el Cali, está en una posición franca de gol, podría haber venido el segundo, Chabelo que tira para el Sugaray, el Sugaray que tocó para Andrés, gana, la gente de estudiantes del sector la traía Sánchez, le comete falta y ya estaba jugando, pero no era el lugar donde tenía que hacerlo entonces, es nuevamente, lo tiene que hacer ahora Julio César Valle, que toca para el loco Vasconi, el loco que mira para donde, para el sector donde está la mona Cortés, está muy solo Miguel Cortés y se viene con pelota, mira, se abre Walter Velázquez, se apide el cucho, tocó para Walter, ganó Morúa, se viene el conjunto Buchardo por intermedio de Cano, Cano y la pelota, tocó rápido para Morúa, pero va a ganar el loco, sin embargo, están corpiando los ojos, ganó Vasconi y va a sacar esa pelota para quién, para nadie, porque se había ido afuera, entonces, es saque de manos para el conjunto visitante, lo va a hacer Morúa, que ya está tirando para Cano, Ignacio Cano y la pelota se apide, Boldrini, tocó para Andrés, la tiene Andrés, va a pisar el área, se metió el chiquitito, no lo quieren tocar, ahí está sacando Cortés, la pelota afuera, saque de manos para el conjunto celeste de Jorge Niuri, gana estudiante, uno por cero y sigue bien arriba, sigue puntero, invicto el conjunto Levallense, ahí está sacando Morúa, para quien, para Oviedo, lo marca Vasconi, me cometía falta el hombre de estudiante, jugada de riesgo para el larco que defiende Oscar Arguello y es la primera jugada franca para el conjunto visitante cuando estamos por tocar los primeros 20 minutos de este partido, 19 en realidad, la va a hacer Andrés, se fueron todos arriba, se fue Boldrini, está Cano, centro al área, la saca el chico Velázquez, la pelota la cabecea, ahora Morúa, le va a caer a Sánchez, Sánchez que tira larga para el cucho Velázquez, si la hace bien de contra, estudiante puede estar el segundo, tocó Cortés, para quién, para Walter Velázquez, se la pide Darío Sarte, muy solo, no lo ve, se atiró larga para el cucho, se hace centro atrás, trae el gol, encaró el área, lo marca Torres, tira con todo, Torres, dice Largo, dice que no pasó nada, entonces saque de arco para el conjunto visitante, la pelota ahora la tiene Morúa, sacó rápido el arquero, no se le fue afuera, tocó para Boldrini, Boldrini que toca para Morúa, Morúa que saca mal porque él se la regaló a Sánchez, Darío Sánchez que toca para Walter Velázquez y está el Walter, lo va a encarar a Torres, es más pesado Torres, Walter que hace una más que tocó atrás para Darío Sánchez, Darío la pelota, se viene estudiante, se viene, lo tocó Boldrini la pasada, es para amarilla, esa tarjeta amarilla para el número 10 y este tiro que va a meter miedo en el área donde está defendida por Pablo Bergero, está el Chueco, también está Walter, se vino, Cristian Velázquez, está el loco, todos quieren convertir el gol aquí, gana Estudiantes, 1 por 0, le va a pegar Darío, 20 minutos, centro la peinó, ahí está Walter, qué gol se perdió Walter, no le cayó, muy incómodo la pelota pero ahí está el Cucho, centro al área, cabecea Murúa, estaba adelantado, ahora Walter no la esperaba, Walter después de esa pelota que peinó el Chueco con el primer palo, se salvó el conjunto, visitantes y 1 a 0 el partido. se ha nublado la tarde, aquí sobre la trampera, está amenazante, en cualquier momento cae agua, el agua que tanto uno espera, la pelota que le tiene Pablo Viedo, que mira para atrás, ve qué hace Andrés, se ha tirado larga para Andrés, pero ahí está Pereira, el gran capitán, que el sugaray con un taco se devuelve, pero Pereira que saca para el rapado Sánchez, tocó para el Chueco, ve la que se viene, el Chueco se viene, tocó para Walter, ahí está Walter, se ha tirado larga para el Chueco, al sugaray que lo viene agarrando y es para estudiantes, estudiantes que ganan 1 por 0 y que es quien está insinuando más sobre el arco que defiende Pablo Gallero, ahí la tiraron larga para lo que es Salía Franca, como toda la tarde, la mona Cortés se viene, Miguel Cortés centro al área, ahí está Torres sacando esa pelota, le va a caer al sugaray que tocó para Andrés, Andrés que se devuelve para el sugaray, va a llegar Julio, va, viene Julio cruzando y tocando para el Chueco Velázquez, pelota larga para Julio, se va por aquel sector izquierdo centro al área, para que llegue quien, Bergero, ahí está seguro, la tenaza por arriba, el arquero y saca pelotazo largo, para quien, para nadie, porque están todos metidos atrás, la cabecilla loco se tiró para el gran capitán, ahí la paró con la zurda, va a hacer un toque corto para Darío Sánchez, otro zurdo se viene, Darío tocó para Walter, para el Chueco Velázquez, el Chueco que hace una maga y va a hacer el centro, se demora el Chueco, ahora sí hace el centro, para quien, para Walter, la cabecilla, Valdrini, ahí está el Cali, ahí está, tira el gol, no, tapó Gallero, bárbaro el arquero, se la regalaron ahora al Cucho Velázquez, el Cucho que ante la marca de Valdrini tocó atrás para la buena corte, la tiene Miguel Cortés, deja dos hombres en el camino, tocó para Christian Velázquez, va a venir otro centro, otro centro al área, ahí la tiene Darío, pero estaba tan solo que estaba adelantado Darío, entonces va a salir con un tiro indirecto del fondo Jorge Núñez Bucciarro Cortés que la gana una vez más ahora la pelea, acá no ganó Sánchez, tocó para el Darío y ya está, se va el Walter, en fin, al arco Walter, está el segundo y ya está, tiró ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico el gol que cerra? Estudiante pegó en el palo y se va afuera esa pelota, estuvo estudiante para el segundo y un dato para, no sé si sirve de comentario, pero para que vayan tomando conciencia de lo que es la mentalidad del conjunto de Jorge Núñez Bucciarro, que Valdrini iba corriendo a hacer el quedé de mano, pierde 1 a 0 el equipo visitante y dos compañeros le permitan que caminara, o sea de que ellos con este 1 a 0 casi que ya lo firmarían y serían tranquilos a su pueblo, este equipo que está cola, que no, hay forma que levante cabeza, así me lo decía el número 9 Ignacio Cano, era el comentario generalizado de ellos no hay forma de poder hacer andar este conjunto, tiro indirecto para estudiantes vamos a mirar el cronómetro porque esta jugada es de sumo peligro estamos en los 28 minutos, ahí está Velázquez, pega en la barrera, le cayó al otro Velázquez el cucho, la cabecea, Morúa se va la pelota, el corno, sigue el peligro se está jugando sobre el sector, continuamente sobre donde el campo de Jorge Núñez Bucciarro le va a pegar Darío Sánate, están los 3 Velázquez en el área, está Neguino también está para el rebote Sánchez, la pelota que viaja por el aire cabecea el Walter Velázquez para el chueco, con los puños, Bargero le cayó el loco en el círculo central, pelotazo largo, ¿para quién? para Darío tiene Darío Sánate, larga el Cali, no, hizo un enganche, se va por el centro el Cali que la pide, tocó para el cucho Velázquez que te la devuelve, pero saca a Morúa entonces saque de manos para el conjunto estudiantil, la tiene Miguel Cortés Miguel Cortés que tira para quién? para el cucho Velázquez el cucho que lo domina entre dos, saca a Boldrini, la pelota le cayó a Martín Martín que toca para Cano, Cano que toca para quién? para Boldrini Boldrini que se entretiene, lo marcaban, dice que le cometían falta entonces es para el conjunto visitante Sánchez, no se enoje que una amarilla en un partido de estos no sirve para nada, le pegó Morúa hacia adelante ahí la cabecea el loco Vasconi, pero la cae era Boldrini, la tiene el número 10 tiró hacia el medio para Andrés y la pelota, tiró larga, le pegó una espalda a Martín y ahí está Marcelo Sánchez recuperando y jugando esa pelota en forma individual y ahora tocando para el chueco Velázquez, la pide, larga, el cu, el Darío y se viene el Darío y está el segundo en caras con pelota domina y está tiró gol de estudiantes, el Darío nuevamente cuando estábamos en los 26 minutos de este primer tiempo el rojo y blanco más arriba que nunca está ganando 2 por 0 aquí en la trampera se viene ahora Cano, tocó para Oviedo ya está sacando Miguel Cortés está jugando muy bien el marcador lateral del conjunto local tocó ahora la pelota Walter Velázquez para Julio Valle Julio que toca para el gran capitán el gran capitán que está jugando solo no tiene a quien marcar, tira hacia adelante la dejó pasar barba del chueco para Walter se está luciendo el rojo y blanco no sé si va a haber garganta que aguante hoy se viene, se venía, Walter lo tocaba el chiquitito Andrés y es para el conjunto estudiantil digo por esto de los goles, vio si convierten más de 4 ya como que la garganta no aguanta y estudiante en el último partido viene de meter 6, aquí le va a pegar Darío Zárate centro al área salta a los velajes cabeceo el cucho la pelota que va por arriba el travesaño saque de arco para el conjunto visitante la tiene Chavero tiró mal Chavero afuera saque de manos que va a ser el conjunto estudiantil por medio de Pereira Pereira que tira para Darío Zárate que tocó para Pereira la tiene Pereira centro al área se va muy pero muy arriba saque de arco para Jorge Niuri Bergero que no sé qué problema tiene con el fútbol ahora va a sacar el arquero derechazo se la regaló a Walter tiró ahí va a sacar Murúa Murúa que toca para Martín la tiene el 5 va a quitar el Cali Jiménez sin embargo Murúa digo Martín se trae la pelota tiró para Oviedo Oviedo que la pierde con Sánchez Sánchez que tira hacia adelante para quién para nadie para Murúa la pelota le robó toda al cucho le va a quedar a Darío pone Cani y gana esa pelota tocó ahora para quién para Martín Martín que toca rápido para Andrés pero va a llegar el gran capitán tocando hacia un costado para que llegue la mona Cortés Cortés y a Marque Boldrín no va a llegar a Cortés no llegó Boldrín y la pelota se va afuera saca ya el número 10 para Cano la paró Cano con el muslo ganó Darío Sáenz tocando para Carlos Valdemar Jiménez que toca para la mona Cortés toca y toca Estudiantes que toca para Sánchez Sánchez que abre para el gran capitán se viene el rojo y blanco se viene la pelota la trae por el sector medio Pereira Pereira que va a tocar para el Choco Velázquez que seguramente va a tocar toca para Sánchez no hizo un enganche alguien que se desmarque tocó hacia el medio para el Cali Jiménez el Cali que toca para Pereira Pereira que va a tocar hacia atrás para el Chueco o para Sánchez prefirió tocar para Jiménez toca y toca Estudiantes del sector delantero del campo ya de Jorge Núñez lo marca Chavero sigue Cali tocó hacia atrás para el Chueco el Chueco que va a traer la pelota hacia este sector medio hace un enganche y otro contra Andrés hizo tantos enganches y se fue afuera va a sacar ahora Jorge Núñez por intermedio de Chavero la pelota se la regalaron a Pereira ya Estudiantes está atacando de nuevo sin embargo ahí la tiene el Chueco se viene el Chueco se viene hizo un caño torre jugada barro centro hasta el Walter goooooooool goooooool cosa de Velázquez se vino el Chueco por la izquierda hizo un desparramo centro al área y el Walter ahí como un goleador que es para empujarla y para llevar a Estudiantes tres el conjunto visitante cero cuando estamos en los 30 minutos de este partido ya Estudiantes tomó distancia tres por cero gana aquí la trapera la pelota tiene ahora el Cali el Cali que tocó para el Cucho Velázquez el Cucho que tira por arriba para Torres pero Torres está sacando esa pelota le cayó nuevamente al Cucho el Cucho que toca para Darío Sánchez lo marca Martín marca Cano la pelota la tiene el Raposo Sánchez que toca hacia atrás para el Loco para empezar todo de nuevo barajarle de nuevo el Loco la cambió para el Gran Capitán el Gran Capitán que está en la mitad la cancha que va a tocar para Sánchez no, prefirió tocar el Rapido para Walter Velázquez Walter y la marca del número 12 de Sol la tiene Walter los tocó de atrás tarjeta amarilla para C.Sole impotencia que se llama eso le mostraba le cubría bien la pelota Velázquez y C.Sole Alberto C.Sole que tiene una patada atrás muy injustificada pero es producto de la impotencia ¿no? Estudiantes está ganando 3 a 0 está tocando centro al área pelota de cierto riesgo saltaba el Cucho Velázquez le ganaba Torres se va la pelota afuera saque de arco para el conjunto visitante la pelota que viene saca el arco para que el Cucho Velázquez ya la toque para Darío Zara que tocó para Carlos Valdemar Jiménez la tiene el Cali se viene el Cali dos hombres le tiran con todo y Valdrini ya tiene amarilla y Fernández que lo mira como diciendo pierde en 3 a 0 si les ha hecho uno este partido termina por goleada una vez más le va a pegar el Zurdo que viene del Temer este Darío Zárate se mueve el Chuyo con el área se mueve el primer palo pero la pelota va al segundo y está sacando del fondo se desole le va a calar Andrés tocó para Carlos Carlos toca para Andrés se viene el chiquitito Andrés tiró larga para Oviedo Oviedo y la marca de Cortés que ganaba la mona Cortés que se cruzó toda la cancha para cubrir esa posición saque de manos para el conjunto visitante ya lo está haciendo Andrés Concano se viene Andrés ahora tocó así Oviedo pero llegó Julio Baez sacando esa pelota fuera entonces es para el conjunto visitante lo va a hacer el número 4 Chavero la pelota que iba larga para Andrés no llegó Andrés se va fuera se viene Julio Valle por el el centro de la cancha tocó para Miguel Cortés Miguel Cortés y la pelota tocó para Rafael Rapado Sánchez que se devuelve para Cortés toca y toca estudiante tocó para Darío Sánchez se equivoca Darío rebota esa pelota y Valdrini pero ya está Darío dando una mano sin embargo dice el árbitro que era con falta entonces es para Jorge Niubre Bucciardo que sale un poco del asedio al cual le está imponiendo estudiante le va a pegar el número 3 Murúa sin embargo está el número 5 Martín es en definitiva el 5 el que le va a pegar Miguel Martín a Valdrini irá Ignacio Cano pelotazo que va hacia Andrés pero está sacando el loco de cabeza la pelota le cae a Chabelo el número 4 ahí está centro al área para quien para que saque Cortés le cayó ahora Martín se viene Bucciardo se viene tiene Cano Cano para Andrés esta jugada vale tiró monumental Arguello dos tiempos y ahí está Julio Valles para sacar esa pelota de fondo avisó Jorge Númer bien Arguello la pelota ahora tiene Walter relaje la contra motifera estudiante se la cruza le pegó mal Walter le pegó mal además ya estaba la colaboradora de Fernández levantando el banderín y ahora Martín hace un saque pero tal malo que se va afuera saque de manos para estudiantes estamos ya entrando la última parte de ese primer tiempo estudiante gana 3 a 0 y seguramente irá por más la pelota la tiene Sánchez que toca para Miguel Cortés la trae la buena Cortés va a tocar para Walter Velázquez Walter y la pelota va a hacer un enganche tocó para Cortés Cortés que se va a tocar para Sánchez se la pide Sánchez no prefirió con el cucho Velázquez está muy solo en el área tocó para Darío ahí está Darío le pegó por medio Darío la pelota se va afuera saque de arco para el conjunto visitante entramos a recorrer los últimos 10 minutos de este primer tiempo la pelota que la tiene Martín Martín que toca para Torres Torres que va a tocar para Murúa no tocó para Cano Cano que tocó para Murúa se viene por la mitad de la cancha Murúa tocó para Cano Cano y la marca el loco Bascón y se tocó el loco afuera saque de manos para el conjunto de Jorge de Murúa se la tiró Cano para Andrés Andrés que se mandó una rabona pierde en 3 a 6 y se mandó una rabona es lo que da la que hizo Andrés la pelota ahora la tiene estudiante la tiene el loco Bascón y tiró la arga para para ella son salidas los dos marcadores de punta los dos laterales son salidas continuamente el conjunto de esos rocos ante la libertad que le da este Jorge que tiene un solo delantero de punta que es Oviedo ya que Cano que es delantero que es un excelente delantero pero en este conjunto tiene que jugar de troca pista defensor y entonces con el correr de los minutos se va cansando y después deja de ser lo peligroso que en realidad es como un muy buen jugador la pelota del Subaray la pierde Sánchez ahora la tiene Jiménez tira hacia arriba la pelota le va a caer al Cali de nuevo le tira con los dos y viene el Cali centro a tres goles le rebota la pelota le rebotaba la pelota el Cali se le iba afuera cuando estaba Vuelta de Velázquez para convertir el saque de arco para el conjunto visitante va a sacar la pelota que va en busca del Sugar Ice pero si la cabeza del Sugar Ice pero ahí está Valle sacando esa pelota hacia cualquier parte el saque de manos para el conjunto visitante lo va a hacer Chavero Marcelo Chavero la tira larga para quien era para Oviedo la saca la defensa estudiante una vez más saque de manos para el conjunto visitante lo va a hacer Chavero una vez más se tira ahora para Martín Martín que hace un rodeo pero se estaba quitando el cari Jiménez y el bravo Chavero tira hacia delante la agarra ahora Valle Valle que tira esa pelota hacia un costado para Cortés Cortés que abre la cancha tocando para el Cucho Velázquez el Cucho que toca ahora para Darío Darío que la va a perder Colmurúa es para estudiantes es para estudiantes lo va a hacer Miguel Cortés Miguel Cortés que toca para el Loco Vasconi el Loco Vasconi que va a poner un pelotazo seguramente para allá para el otro sector donde está Jorge Pereira se viene el número 3 en realidad es el número 5 sabemos que estudiantes usa numeración corrida pero está jugando el número 3 la pelota tiene Julio Valle tocó para Sánchez Sánchez que toca para Vasconi Vasconi que toca para Cortés va a llegar a Boldrini no, bien Cortés Miguel Cortés que pone un pelotazo largo para el medio para Cedesol le revienta el número 2 la pelota que va para Julio Valle que le va a poner el pecho la deja pasar la toca para Arguello Arguello que va a salir jugando con Vasconi o con Cortés presbidió con Cortés la trae Miguel Cortés la pide el Cucho aquí delante nuestro ahí está para el Cucho está Marcelo Sánchez en la mitad de la cancha ahí está para Marcelo Sánchez la marca Andrés va a ganar el chito Andrés Andrés y la pelota llega Sánchez va a marcar le tira con todo Sánchez se viene el número 8 tocó para Cano Cano que hace un taco bárbaro para Andrés se viene en posición pero no tiró muy mordida tenía dos compañeros solitos para dársela prefirió tirar el arco encima se pelean entre ellos lo insulta Cano entonces se gana tarjeta amarilla y bueno no pega uno Jorge de Buchardo cuando no le sacan tarjeta amarilla por Fule se la sacan porque se pelean entre ellos Cortés que toca para el Cucho Velázquez que tocó para Darío Sánchez la tiene Darío tocó para el Cucho el Cucho que toca de nuevo para Darío se va larga se le va afuera entonces saque de manos para el conjunto de la B Blanca Boldrini que en serio un tiro largo para Oviedo la cabeza de Oviedo pero está tan solo el número 11 que ahora la gana Pereira Pereira que toca con Arguello parecía que se atiran a Fichelli para que no se enfríe por eso tiene más toque de los compañeros que de los rivales los tiros que le han hecho al arco contraizamos una sola que tapó muy bien el arquero después no le han hecho más tiro al arco ahí está Andrés le pega en el pecho Pereira sigue Andrés marca Sánchez la pelota le cae a Oviedo ahí está la marca de Pereira la tiene el número 11 centro al área pero Arguello seguro en la terraza agarrando esa pelota y sacando rápido pero ahí ya la tiene nuevamente Jorge Nive por Murua Murua para Boldini Boldini para Cano Julio Valles seguro el experimentado defensor para reventar esa pelota Cedes Sol que la para con el mulo y toca ¿para quién? para nadie porque se arregló estudiante la tiene el Choco Velázquez si estudiante acelera de contra estoy gritando el cuarto en cualquier momento la pelota la trae Murua bien Cortés fenomenal el marcador de punta la trae Darío Sárate se viene el Cali Jiménez ahí está en Cali Cali que se va el gol se viene el Cali se viene el Cali lo marca Torres de Morola le faltó decidirse al Cali y llegó justo Torres para tocarle el corne estamos en los 40 minutos de este primer tiempo se va a venir el corne desde la izquierda según como ataque estudiante lo va a hacer el propio Carlos Valdemar Jiménez se viene estudiante por el cuarto entramos a jugar los últimos 5 minutos de este primer tiempo centro al área cabecea Chavero justo en el palo le cae al Sugaray el Sugaray que toca para Martín se viene el número 5 la marca de Neiro Pereira ganó el gran capitán tocó rápido para Carlos Valdemar que viene se viene el Cali se viene base del centro atrás está Walter ahí está Darío el Darío que busca el tercero del tiro cruza la pelota que viaja por el área llegó ahora Walter que lo marca que lo marca Murúa centro atrás saca Goldrín el corde se viene estudiante en busca del cuarto Darío Sánate que toca rápido para el Cali Jiménez que tocó para Darío centro al área entra entraban por atrás Velázquez y Vasconi la pelota estaba afuera saque de arco para Jorge Neuberé la pelota la tiene el Sugaray la va a perder con Pereira la tiene el 7 se desmarca Chavero se la ganó Pereira sacó Chavero la pelota que va para Martín va a ganar Sánchez no ganó Martín la pelota la gana Valle saliendo desde el fondo la pelota que cae en el área llegó Walter Black tiró ahí está el Cali gol Carlos Gueldemar Jiménez la contra estudiante era mortífera les dije cuando aprovecharan cuando pusieran el acelerador estudiantes iba a aumentar y cuando estábamos en los 42 minutos de este primer tiempo estudiantes 4 Jorge Neuberé 0 ahora se viene Cano con la pelota pero ahí está sacando nuevamente Cortés en definitiva ahora es Valle pero Cano que ganó le tocó un taco pero ya tiene Sánchez estudiante hay una tromba el puntero del campeonato la tiene ahora Zárate le cometía falta a Boldrini o es para Jorge Neuberé para Jorge Neuberé y dice el señor Fernández entonces sale un poco del fondo el conjunto visitante estudiante sigue puntero sigue invicto y sigue goleando el equipo de Néstor Rocco le va a pegar Ignacio Cano pelotazo que va al área va a cabecear Julio Valle saca Julio del fondo para el Chueco Velázquez el Chueco que va a tirar para Darío Zárate si se tira larga el Walter estaba el quinto prefirió salir jugando bien armado con Pereira la trae Neino Pereira que tocó para Darío Zárate la quitó Andrés dando una mano a mitad la cancha y tocando para Boldrini se viene el número 10 pelotazo largo para Cano no puede llegar Cano apenas la puede peinar la pelota se va afuera va a sacar larga larga para Boldrini Boldrini que va a tocar para quien tocó para Martín pero ahí está Julio Valle rompiendo y sacándose delante la para con el pecho Murúa saca el número 3 le cayó ahora Boldrini Boldrini a marca de Cortés va a llegar Bascone ganó el loco y se viene se viene el loco Bascone tiró rápido para Walter se tira larga está el gol de Bascone y este quiso tirar pero llegó Torres para tocar esa pelota el corne y se queja Torres que le entran por donde quieran los delanteros estudiantiles es que esa defensa si no se arma un poco y Estudiantes sigue con este ritmo hoy va a haber muchos goles aquí en esta cancha en esta trampera donde ya está Darío Zárate para hacer el tiro de esquina centro al área para que era y está Walter salía Bergero salía el arquero no lo atacaba entonces se va la pelota afuera y cuando estamos en tiempo cumplido el reglamentario Estudiantes está goleando 4 a 0 está jugando muy bien el equipo de Néstor Rocco ante un tibio yo diría frío rival como este Jorge Niuberi en el cual hay algunos jugadores que terminaron de jugar su partido en cuarta división el caso de Boldrin el caso de Murúa por mencionar alguno el caso de Oviedo se pusieron la casaca de la B blanca para jugar el partido de primera división están últimos y se están comiendo 4 goles ya aquí en la trampera ante el puntero del campeonato la pelota la tiene al Subaray tiró para quién para Ignacio Cano Ignacio Cano que va a ser un centro se demora Ignacio Cano ahora se la tiró para Andrés esta jugada puede ser de riesgo la trae Andrés pero ya la está perdiendo tocó sin embargo para Cano Ignacio Cano que la pierde con la defensa saca la mona corte la pelota le va a caer a Torres no sabe dónde está si viene Carlos golemar Jiménez es mucho más rápido el Cali si pone a segunda está el gol centro atrás saca Cenezol y la pelota le va a caer una vez más a Jiménez Martín que no llega si está Jiménez tocando para el Cucho Velázquez que tocó para Walter Walter y la pelota le va a pegar a Darío Sárate no prefirió con Sánchez Sánchez que va a cambiar si cambió sin mirar de memoria para el negro Pereira la tiene el gran capitán que tocó rápido para Darío Sárate gran movilidad del zurdo tocó ahora para Neguino Neguino para Valle Valle que tiró para el chueco el chueco que la pifia le pega la pelota y ahí estaba Valle para remendar ese error y saca esa pelota afuera pega en el último el hombre del estudiante y ya está Jorge Niuble atacando pero el loco Vasconi que ganaba ante la humanidad de Oviedo se va la pelota afuera entonces otro saque de mano sobre el banco suplente del equipo estudiantil lo va a hacer el número 4 Chavero cuando Fernández va a esperar que saquen para decir que aquí en la trampera con un tiempo adicional al reglamentario estudiante se va al vestuario con 4 goles arriba en un partido en el cual desde el comienzo no más le fue favorable el equipo de Néstor Rocco a los 2 y a los 26 Darío Sárate a los 30 Walter Velázquez a los 42 el Cali Jiménez 4 para el equipo estudiantil el equipo de Barrio Sur 0 para Jorge Niuble y Buchardo comenzó el segundo tiempo aquí en la trampera dos cambios ingresó realizó el equipo de Jorge Niuble ya nos vamos a ir acomodando entró el número 14 Jorge Rosales y el 15 Juan Leguizamón ya vamos a estar con por quién ingresaron esos jugadores vemos que los delanteros al menos están los mismos en el conjunto visitante se ha retirado el número 10 Juan Pablo Boldrini que había jugado en cuarta división y el número 3 tengo que agradecer a Luis Lleado que nos está apuntando los cambios porque realmente encima que no los conocemos el conjunto de Jorge Niuble nos metieron dos cambios de arrancada un poco que nos complicaron la existencia el número 3 Murua otro de los chicos que jugó también en cuarta división y Boldrini ingresó Rosales número 14 y Leguizamón el número 15 está ganando estudiante 4 por 0 la pelota latina el Sugaray va a tocar para Chavero no al Sugaray que le tocó para Torres Torres para el Sugaray la va a tocar para Andrés pero llega Pereira justo a ganar esa pelota y para tocarla afuera va a sacar el número 4 Chavero 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 que tira hacia adelante para Andrés Andrés la marca de Valle la pelota se va afuera dice que no el árbitro entonces el Sugaray pone un pelotazo para Cano pero ya está el Cucho Velázquez para ganar esa pelota y para traerla jugando para quién para Walter Walter va a tocar para Marcelo Sánchez no prefiere tocarla para Darío Darío de primera bárbaro para que pique el Cucho el Cucho ante la marca de Rosales le pone el cuerpo grandote el número 14 la pelota cuando se va afuera es saque de arco para el conjunto visitante y La pelota se la regalaron a Oviedo Ahí la tiene Oviedo Abrió las cadenas para Andrés El chiquitito Andrés que toca para Al Subaray y el Subaray que tocó para Oviedo Oviedo y la pelota hizo un taco ¿Para quién? Se la regaló al Chico Velázquez Si la rica le cobra pedida al Chico Velázquez Es amarilla Fernández no dice nada Seguramente no cobró Entonces pedía sino una falta Sobre el Subaray Es Andrés el que va a hacer este centro 4 por 0 gana el rojo y blanco La pelota le va a caer Subaray Lo marca para ir a tiros Pero Oscar Arguello seguro el 1 Toca rápido para que Cristian Velázquez Inicie el contraataque para el conjunto Se viene el cuchillo por la mitad de la cancha Lo va a marcar Martín Tocó para Walter Walter que iba a tocar para Sánchez Pero ahí está ganando Torres Torres que toca para Martín Se viene Martín Ante la marca Sánchez Tocó bien para Torres Se viene el grandote número 6 Toca para Cano Pero la pelota latina ahora Walter Velázquez la perdió con Torres Le quedó a Cano Ignacio Cano y la pelota lo marca Walter Velázquez Está muy solo El número 9 Y toca ahora para Martín El número 5 Martín Y la marca de Walter Velázquez Cada vez que agarra la pelota Un hombre de Buchardo Desesperadamente mira A ver si hay algún compañero cerca Y lo que más rápido ve Son camisetas roja y blanca Que los están cubriendo Vamos a ir repasando También el banco de suplentes Jorge Newell Para ver qué cambio Puede llegar a producir Le queda uno solo El conjunto visitante Está Javier Boldrini Hermano seguramente Es hermano De Juan Pablo Boldrini Con el número 13 El 12 es Christian Lamberti Y está el número 16 Gustavo Molli Que fue el que convertió En el único gol de la cuarta división De esos tres jugadores Solamente uno Podrá entrar Mientras tanto Que en el banco estudiantil Están con la 12 Silvio Pérez 13 Bonivas 14 Fabio Sosa 15 Gustavo Carotti 16 Walter Ranieri Estudiante Aún no ha realizado ningún cambio La pelota la tiene Walter Velázquez Hace un taqueo para Darío Está sacando Rosales Para Martín Martín que abre la cancha Para Leigh Zamón Que tocó hacia atrás Para Martín Se viene el número 5 Entre la marca de Cortés Tocó para Ignacio Cano Ignacio Cano Y la marca de Cortés Que toca hacia el medio Para quién Para Torres Torres que toca para Para Andrés Andrés que tocó Era Leigh Zamón Que tocaba para Carlos Cano Pelotazo largo Para Oviedo Está tan solo Oviedo Que estaba adelantado Como 2 metros Es tiro indirecto Para estudiante Que lo va a hacer El Loco Vasconi La tiene Miguel Cortés Que toca para Darío Zárate Darío Zárate Que se devuelve a Miguel Cortés Pelotazo largo Para que llegue Walter Velázquez Que toca para el Cucho Velázquez Se viene El Cucho con la pelota dominada Le va a salir a marcar Torre Lo encara El Cucho Le quedó ahora Walter Centro al área Ahí está el Cali La tocó el Cali Le cayó ahora A Pereira Ahí está Neguino Está el quinto Tiró por arriba La tiró por arriba El Gran Capitán La pelota se va afuera Saque de arco Para el conjunto visitante Pelotazo largo De Rosales La pelota le va a caer Mansamente al Loco Vasconi Que tocó para Para el Gran Capitán Se viene Jorge Pereira Mira para un lado Para el otro Está Darío Zárate También está el Chueco Tocó para Darío Darío que va a tocar Para el Chueco Jugada bárbara Se viene el Chueco Si hace el centro Puede estar el quinto Tocó para Darío Solito el zurdo Centro al área La picó Bargero que falla Pero ahí está el Cali Tocó ahora para Walter Bargero que anda En cualquier parte Mendo en el arco La tiene Walter Velázquez Lo dejaron llegar al arco De ahí está el Cucho Tire Cucho Centro saca La defensa La pelota ahora Tiene Cano Dando una mano Con su defensa Y tocó para quién Para Rosales Se viene Rosales Va a tocar para Oviedo No, toca para Andrés Se viene Andrés Gana Loco Vasconi Gincar ahora Con pelota dominada Toca para Mario Velázquez La marca De Chavero Se entretiene El Chueco con la pelota Le va a hacer un rodeo La quiere Teneron un caño Y ahora le trae el Sugaray El Sugaray que toca para Andrés Andrés que va a tocar Para quién Para Nadie Por lo dejó a Sánchez Y ahora se le dejó a Cano Cano que toca para Andrés Ganó el Loco Vasconi Que volvía Se viene Estudiante Se viene Tocó ahora para el Cucho Velázquez El Cucho está muy solito Va a tocar para Miguel Cortés La marca Ahora Martín Se entretiene El mediocampista Tocando ahora para el Loco Vasconi Que va a abrir para el Gran Capitán Se viene Pereira Por el sector izquierdo Ya pide Salas Está muy solo Darío Ahí está Tan solo estaba Que estaba adelantado Entonces Tira en directo Para el conjunto visitante La Torre Torre Que va a abrir para el Sugaray La agarra El número 7 El Sugaray La mira Para quien Dase la Torre Pero Torre Se hace un lío con la pelota Y se da quita Marcelo Sánchez Que toca rápido Para Carlos Gualdemar Jiménez Carlos Guademar Que va a tocar Para el Nero Cortés Se viene El Nero Cortés Con la pelota La pelota ahora La trae Estudiantes Por intermedio De la Mona Cortés Se viene La Mona Cortés Con pelota dominada Para el Cali Jiménez Que tocó Para la Mona Increíble Le cobró la patada La Mona Le faltaba el gol Para hacer un partido Bárbaro La Mona La pelota Que la tiene ahí Jorge Niubre Que se hace un lío Para salir al fondo Y ahora la trae Andrés Andrés Que pone un pelotazo Para que pique Oviedo Con el pecho Se lleva Ante la marca Julio Valle Ahí está el experimentado Le tira larga La pelota se le va a ir Va a venir el centro Centro atrás Pero no hay nadie No llega nadie Sí, Oscar Arguello Que ya está sacando Con la mano Para Miguel Cortés Se viene La Mona Se viene Por el sector derecho Va a tocar Para Marcelo Sánchez Ahí está Marcelo Sánchez Y la pelota Marcelo que va a abrir Para el gran capitán Sí, abrió para el gran capitán Que se la pedía Está muy solo Como todo el partido Jorge Pereira Haciendo salida Se la pide el chueco Se la pide Walter Para quien Va a buscar el centro Prefirió picársela Para el Walter Y está el Walter Pero saca Cedesole Le cayó a Andrés Andrés que la pierde Con Darío Darío que toca Para Sánchez La tiene Marcelo Sánchez Que abrió para Miguel Cortés Se viene estudiante Se viene por el quinto Centro al área Para Darío Ahí está Llega Cedesole Tocando para Torres Torres que toca Para Chavero Chavero que toca Para el Sugaray Lo va a marcar Zárate Sin embargo la pelota Le cayó ahora Andrés Andrés que tira para Martín Llega el Cucho Dando una mano Y ganando esa pelota Pero ahora la tiene Cano Cano que toca para Andrés Se viene Jorge Niuri Bien Julio va en el suelo Ganando y barriendo Esa pelota Tocando para Pereira Pereira que tira Primera para Zárate Zárate que abre Para Julio va Se va Julio va Tocando para el Chueco Velázquez Se va el Chueco Velázquez Va a venir el centro Hacia una maga Entre Soles Se mete en el área Y ahí está Ganando Rosales Y tocando esa pelota Para Chavero Chavero que va a tocar Para quien Para nadie Y la va a tirar afuera No, no se fue esa pelota Dice que sí La colaboradora Fernández Que es la señora Patricia Guerrero Entonces Darío Zárate Está dando la pelota Para Pereira Pereira que toca Para Carlos Jiménez La tocan para Sánchez Sánchez que la abre Para Miguel Cortés Miguel Cortés Que se viene con la pelota Dominada Va a tocar para quien Para el Walter Y dentro del área Tiró Bergero Bergero en dos tiempos Va a recuperar Esa pelota Y va a sacar El arquero De Jorge 10 minutos de este segundo tiempo Gana el rojo y blanco Está puntero Está invicto El equipo del barrio sur Está ya lo ganando Su clasificación En este torneo Clausura De la Liga Regional De Fútbol De la Bulash Semanario Deportivo Está haciendo un esfuerzo Más para llevarle Todas las imágenes Todo lo que pasa En la trampera Con las cámaras De Luis Sanchaval Con los relatos De quien les habla Gustavo Marani Usted podrá seguir Todo lo que pase Con los equipos Levallense En estas instancias Finales Ya De este torneo Clausura Estamos en la recta Final Se está jugando La sexta fecha Estudiante está ganando La pelota la tiene Se pelea en Zárate Con Velázquez Entraban los dos Darío Zárate Y Walter Velázquez Barriero Se queda con la pelota Y con la mano La toca rápidamente Para que Rosales Salga jugando Ahora la tiene Martín Martín que toca para Torres Torres para Rosales Rosales que tira Para quien Para Alzugaray Alzugaray que va a abrir Para el número 4 Chavero Se viene Chavero Se viene El conjunto de Jorge La pide Obviedo abierto Para él va el pelotazo Va a llegar al número 11 Lo va a marcar Jorge Pereira Se para el número 11 Tocó atrás para Andrés 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 Y la marca de Valle Ganó el número 4 Pero que en realidad Está jugando El zaguero Julio Valle Tocando para Carlos Jiménez Que tocó para el Choco Velázquez El Choco Velázquez Que hace un enganche Tocó hacia el medio Para Sánchez Sánchez que va a tocar Para Darío Sánchez Está Miguel Cortés Solito Para él va la pelota Se viene Estudiante Se viene A base de toques La tiene Cristian Velázquez Ahí está el Cucho Que mira para un lado Para el otro Se la va a dar Marcelo Sánchez No, pero viene con Miguel Cortés Miguel Cortés Que se la devuelve Se atiró Larga Lo toca La pasada Martín Es falta Y este tiro Que entraría a riesgo De vender el quinto Para el rojo y blanco 12 minutos Le va a pegar Darío Sánchez Esa pelota 4 por 0 Gana el conjunto estudiantil Centro al área Saca del fondo El número 14 Rosales La pelota Que está en poder De estudiante nuevamente Sin embargo Es ahora Al sugaray Quedando una mano En defensa Saca para Andrés Pero la va a perder con Sánchez Ahí ganó la posición Sánchez Va a salir jugando El número 7 Se viene Marcelo Sánchez Va a tocar para Zárate No, prefirió tocar Para quien? Para el loco Vasconi Que se fue de aquel sector Pelotazo largo Pero está quitando Leguizamón Pega en Zárate Se va afuera Es para El conjunto visitante La pelota ahora viene Para Oviedo Lo marca Vasconi Saca esa pelota afuera Es un saque de manos Para el conjunto Que tiene la casaca celeste Con la B blanca El conjunto De Jorge Niu De Buchardo Que tiene 0 puntos En este campeonato Ha perdido Hasta ahora Los 7 partidos Que ha disputado La pelota de Andrés Para que pique El número 5 Martín La pelota se va Fuera Para estudiante Martín Martín Masconi Que cambia la pelota Para que llegue Julio César Valle Ahí la tiene El defensor El experimentado Zaguero Del conjunto local Mira para un lado Para el otro Alguien que se desmarque Se desmarca Como toda la tarde El negro cortés La mona Que va a agarrar la pelota Y que se va a meter En campo enemigo Ahí está cruzando La mitad de la cancha El negro cortés Pelotazo largo Para el Walter La paró con el pecho El número 11 Tocó para Darío Darío que se devuelve Para el Walter Esta es buena Centro atrás Ahí está el Cali Jiménez La deja pasar La garropa de la aire Si tira Neguino Ahí está el Cali Hace una maquina En el área Va a sacar La tocaba el defensor Y Neguino Que no llegaba Y ahora se viene Jorge Niu Por el entremedio De Andrés Pero estaba Sánchez Marcando Y la ha dicho Con una falta De Sánchez Sobre Andrés Y Escano El que ahora Está tocando Para Torres Y se viene Jorge Niu Por el entremedio Ahora de Césole La tiene El número 2 Se hace un nudo Con la pelota Se la quitó Carlos Gualemar Jiménez Se va el gol El Cali Se viene el quinto Se soca Atrás Ahí está Ahí está el Chueco Velázquez La marca Barllero Ahí está Gol De estudiante El Chueco Velázquez Que iba para un lado Que iba para el otro Barllero Que se revolcaba Y estudiante Llegó al quinto Y dijo Bingo Estudiante 5 Jorge Niu De Bouchard 2-0 A los 15 minutos El gol Del Chueco Velázquez 5 a 0 Está ganando el estudiante Si bien Darío Darío Zarate Hace un enganche Darío Llega justo Al recién ingresado Que es el número 13 Javier Boldrini Y estudiante Se está goleando Aquí en la trampera El último partido Que transmitimos Estudiante Fueron 6 Hoy ya van 5 Y pinta Para más esto Le va a pegar Darío Zarate Centro al área Y ahí está Barllero Agarrando esa pelota Y sacando el arquero ¿Para quién? Para el chiquito Andrés Andrés Y la marca de Zarate Se viene El número 8 Se ha tocado Zarate afuera La pelota Es para el conjunto Visitante La tiene Martín La cancha Tocó para Torre Torre que Va Que salí jugando Pero ganó Darío Zarate Se la ganó Ahora Sánchez Se viene Sánchez Llega al cruce Rosales Saca Chavero La pelota que va Ahora para Walter Velázquez Ahí está el 11 Y está Se lo robó el Walter La tiró por arriba Estaba el sexto Rosales que toca Para Leguizamón Leguizamón que toca Para Rosales Se viene el grandote Número 14 Va a tocar nuevamente Para Rosales Jugaron en cuarto Todos estos chicos La trae Leguizamón Mira por un lado Para el otro Se atierra Alta para Andrés Pero ahí está Julio César Valle Que saca esa pelota Fuera El saque de manos Para el conjunto Visitante Que se adelanta Del campo de juego Cuando estamos llegando A los 19 minutos De este segundo tiempo 5 por 0 Gana estudiante La pelota la tiene Cano Pero ahí está el loco Vasconi Que llega Y saca esa pelota Fuera Entonces Es otro saque De manos Para el conjunto De Jorge Niure Que lo va a hacer Oviedo Reiteramos el cambio Se fue Alberto Ceresole Ingresó Javier Valdrini Y ya el conjunto Visitante Hizo todos los cambios Y de eso también Rosales Y Leguizamón En este segundo tiempo La pelota Que está en la mitad De la cancha Y la tiene estudiantes Por medio de Walter Velázquez Que toca para Julio Valle Julio con el pecho Tocó ahora para El gran capitán Se viene Jorge Pereira Va a tocar para Walter Velázquez Si tocó para Walter Walter que va a tocar Para Sánchez Ahí está el rapado Sánchez Que toca para el loco El loco que Levanta la vista Y pone un pelotazo Para quien Para el cucho Velázquez Ahí estaba llegando Le Gizamón Y piche Y entonces la pelota Le llega el cucho Que tocó para Darío Sánchez Darío que pone la segunda Hace un enganche Va a venir el centro Centro al área La pelota La pelota que le va a llegar Al Sugaray Que sacaba Esa pelota del área Y ahora es el chueco Velázquez Que por intermedio De una jugada personal Quería dejar en el camino A Chavero Le pega El número 4 Se va afuera Saque de manos Que va a ser el gran capitán Se la pide Julio César Valle Está solito el número 4 Pero sin embargo Va a buscar seguramente Con el chueco Velázquez Que se la cabecea Para que Jorge Pereira Haga el centro Centro al área Saca Martín La pelota que le cae Ahora nuevamente a Valle Valle que se la cabecea Para el chueco Velázquez Mario Velázquez Que tira hacia adelante Para Pereira Pereira que tira mal Para arriba Entonces Andrés la para Y va a salir jugando ¿Con quién? Con Boldrini Pero estaba dando a mano El Cali Ganó Tocó para Sate Encaró Sara Te lo tocaron Dice el árbitro que no Y entonces Torres Sale con pelota Mira se demora Se la ganó bien el Cali Ahora es estudiante El que encara Está parada La gente Jorge Niúrez Todo el rojo y blanco El Cali Que pelea en ese sector Se la gana Chavero Chavero que tira hacia adelante ¿Para quién? Para que Martín llegue Y ahora toque para Cano Cano que va a tocar Para el recién ingresó Boldrini Boldrini que Tiraba para Andrés Pero Julio César Dando la mano Gana esa pelota Y la toca rápido Para Oscar Arguello Oscar Arguello Que toca para el gran capitán Se viene por el sector Izquierdo Estudiante Se viene con pelota Al rato del piso Tocada para Darío Sate El zurdo Que va a tocar para el loco Vasconi No, prefirió tocar Para el Chusco Velázquez Que tocó para el Carlos Valemar Que viene la marca Martín Le pegaba un manotazo Pero dice que es del Hombre del estudiante Que manoteaba antes Entonces ya está Martín Tirando arriba Para Andrés Andrés que no llega Sí, el gran capitán Que toca para Sánchez Sánchez que toca Para Mona Cortés Mueve el fútbol El estudiante Está utilizando Toda la ancha cancha Que tiene aquí Esta trampera La pelota Que la quita Boldrini A mitad la cancha Que tocó para Viedo Se viene Buchardo se viene Tocó para Andrés Andrés que va a hacer Un enganche Entre la marca de Valle Tocó para Oviedo Pica el número 11 Que jugó gran parte Del partido de cuarta división Sin embargo está aguantando Este partido de primera La trae Andrés La va a perder con Valle Ahí está Julio César Valle Ganando esa pelota Y tocando para quién Para Sánchez Sánchez que hace un rodeo Se viene el número 7 Va a tocar para El Cucho Velázquez El Cucho Velázquez Que transporta esa pelota Tocando para Sánchez Sánchez que deja un hombre En el camino Le pega al árbitro Pero con tanta suerte Que llegó Una de más Giménez tocó para Walter Velázquez Pecó de Walter Lo marca Torres Llega Walter Lo sale Bargero Centro atrás Pegó un arquero Y se va al corne Se salvó Buchardo Una vez más Cada vez que le agarran Los delanteros Es medio gol Para el conjunto Estudiantil Ahí la tiene El Cucho Velázquez Va a hacer Tocar para Walter Velázquez Para que haga el centro Ahí está el Walter Se hace centro atrás Peligroso Centro atrás Bargero La agarra Seguro el arquero Y ya va a sacar Con un pelotazo largo Haciendo mitad de la cancha Para que llegue Oviedo Oviedo La marca de Cortés La pelota le cae A Sánchez Sánchez que abre Para Miguel Cortés Se viene Estudiante Se viene Tiró largo Para que pique Darío Zárate Lo marca Le guisamón La tiene El zurdo Zárate Va a tocar para Cortés Hace un taco barro Miguel Cortés Centro atrás Ahí está Walter Velázquez Sale el área Tocó para Marcelo Sánchez Punto Tiró Se fue afuera Esa pelota Saque de arco Para Jorge Niboré La pelota está en la mitad De la cancha La tiene Sánchez Sánchez que toca Para el cucho Velázquez El cucho que tocó Para Miguel Cortés Que tocó para el loco Vasconi Se viene el loco Vasconi Tocando para Para Pereira Pereira Con la pelota Va a tocar para Mario Velázquez Tocó para el chico Velázquez Que la pide El loco Vasconi Solito En la mitad de la cancha Va para el loco De primera Para el chico Velázquez El chico que le va Pegó un pelotazo Para Darío Sánchez Sin embargo Prefiere buscarlo A su hermano El cucho La va a parar Con el pecho El cucho Ahí la paró Lo marca El guisamón Lo deja en el camino Dice el juez de línea Aquel sector Que era con falta Pero es favorable Para estudiantes Entonces Se vienen todos Los grandotes Estudiantiles En búsqueda del sexto 24 minutos De este segundo tiempo Estudiantes Está ganando 5 a 0 Sigue puntero Sigue invicto Y ya está clasificado El conjunto De Néstor Rocco Va a venir el tiro De Darío Sárate Estamos En los 25 minutos Centro al área Gol Gol Que gol De Darío Sárate Le pegó al arco Barciero Que la miró pasar Y el número 8 Convierte el tercero De su cuenta personal 6 por 0 Ganó Para el conjunto Estudiantil Hay más sol Que nunca La pelota La tiene el Sugaray Va en búsqueda De lo que pueda ser El gol Del honor El conjunto Visitante La tiene Martín Martín que tocó Para Torres Torres que va a tocar Para Cano Cano que la deja pasar Para que llegue Por aquel sector Le Guizamón Le Guizamón que se toca Para Bolderini Bolderini con la pelota Va a tocar para Andrés Andrés ante la marca Pegajosa De Miguel Cortés Como toda tarde El negro Cortés Estudiantil Creo que ha recuperado A un excelente jugador Como es la Mona Cortés Cano que se la pica Para Andrés Llega el chiquito Andrés Está sacando Vasconi al corne Entonces Es corne Para el conjunto Visitante Centro de Andrés Viene al área A Bargüello Que la manotea Y la pelota Le llega Al Chueco Velasque El Chueco Velasque Que pone Pelotazo largo Para Walter Walter que tira Para Darío Sin embargo Va a llegar Walter Ahora nuevamente Tocó para Darío Darío que tira Larga Va a llegar Rosales Rosales que la cubre Se va La pelota Fuera Es para el conjunto De Jorge Nure La pelota La pelota la tiene Cano Cano que toca Para Chavero Se le va Fuera La pelota Entonces Es para Estudiantes Dice el árbitro Que es para Jorge Nure Que ya lo está Haciendo Chavero Para Cano Cano que va a tocar Para el Sugar Ray El Sugar Ray La pelota va a tocar Para Cano La tiene el capitán De Jorge Nure Tirando para Boldrini Se viene Boldrini Tiró para Andrés Va a sacar El Loco Vasconi Cruza esa pelota Y toca Para Oscar Arguello Oscar Arguello Y la pelota Tiró para Jorge Pereira Se viene por el sector izquierdo Pereira Pereira que toca Para El Loco Vasconi El Loco que tira Para Miguel Cortés Miguel Cortés Que la para Por el sector derecho Tira larga Para el Cucho Velasque Se viene El Cucho se viene Tiró para Walter Encara Walter Velasque Está el Cali Por el medio Llega al fondo Va a venir el centro Hace una maque más Sigue Walter Velasque Con la pelota Y toca ahora Para Miguel Cortés Miguel que Quiere dejar el camino A Leguizamón La pelota La recupera ahora Jiménez Como rotan Los delanteros estudiantiles Siempre uno En la posición de la pelota La tiene ahora Sánchez Sánchez que hace En centro de la área Para Walter La deja pasar Torre La pelota Le cayó Al Chueco Ahí está Gol De Estudiantes El séptimo El séptimo gol Entró el Chueco Como si estuviera En el patio De la casa De él Entró solo Dijo Este es el gol Mío La empujó Ante la mirada De Bergero Que decía Si quieren seguir Pateando Patén Estudiante Siete Y ya Habrá que esperar De ahora en más A ver Quién convierte El gol Número octavo Ahora Porque El conjunto Visitante No opone No se opone No pone resistencia Veintinueve minutos Gana Gana Estudiantes Siete a cero Y el Chueco Velázquez Uno de Walter Velázquez Y uno de Carlos Valdemar Jiménez Los siete goles De Estudiantes La tiene El Chueco La pelota Pelotazo largo Para que pique Ahora el cucho Pero ahí está Bargero Ahora sí que agarra La pelota Y saca el arquero Para Leguizamón La tiene Leguizamón Tira hacia adelante Para quién Para nadie Porque el loco Vasconi está reventando Esa pelota Le cayó Horacano La ganó Sánchez Se viene Marcelo Sánchez Que quiere el gol Él En cara Base de fuerza Tocó para Walter Velázquez Ahí está Walter Lo marca Torres La pelota Se va El corne Corne para Estudiantes Entramos a jugar Los últimos 15 minutos De este partido La pelota La tiene Miguel Cortés Toca para Julio César Várez Que se la deja Para el loco El loco Que va a abrir Seguramente Para el gran capitán Lo mira una vez Lo mira dos veces Ahora se la da Va a tocar Para Jorge Pereira Se viene Jorge Pereira Con la pelota Se la pide Julio Váez Se la pide El Chueco Velázquez Se va Jorge Pereira Se tira Larga para Darío Pegan al Subaray Le cayó Sánchez Se viene El rapado Pelotazo largo Para Darío Sánchez Ahí la tiene el zurdo Lo marca Chavero Lo espera Lo va a dejar en el camino Le hace un enganche Que se viene por acá Que se va por allá Se tocó ahora Para Carlos Valdemar Jiménez Que también va a hacer Un otro enganche Que tocó para el Chueco Velázquez La tiene el número 10 Que ha convertido dos goles hoy Centro al área ¿Para quién? Para sus hermanos Que la pare con el pecho No, que la cabeció Ahora saca Cano Y tira para Andrés Andrés y la pelota Va a tirar ¿Para quién? Para nadie Porque la tiene Miguel Cortés Y se viene con la pelota Ya no quiere más Jorge Núñebre Ella quisiera que este partido Termine ya Cuanto antes Que el señor Fernández Se apiade de este conjunto Que está último natal Enfrentando a este A este rojo y blanco Que quiere la gloria La pelota que se va afuera Entonces va a ser saque de arco Cuando se quedó sentido El hombre estudiante Y vamos a ver Néstor Rocco Que me parece Que habló algo Con Walter Ranieri Se está ajustando Los botines El número 16 En cualquier momento Entra Walter Ranieri Que convirtió dos goles En cuarta división Y que tendrá su chance De convertir a algunos Seguramente Si entra enseguida Aquí en este partido Primera La tiene El Cucho Velázquez Que tocó para Miguel Cortés Miguel que hace un enganche Que hace un amague Y toca para Julio César Valle Que toca ahora para El número 5 Pérez Pérez El estudiante de contra Puede estar en el octavo Pero está sacando Boldrini para Chavero Chavero que toca para Andrés Andrés que se devuelve Para Alzugaray Llega el número 7 Va a poner un pelotazo Para Cano La mira A la mitad de la cancha Para hacerla a Martín Martín que va a tocar Para Torres Torres que va a tocar Para Boldrini Se viene Boldrini Con la pelota Va a tocar Para Leizamón La tiene Leizamón Está tocando El conjunto Visitante Está trasladando la pelota La tiene Boldrini Toca para Oviedo Oviedo para Leizamón Leizamón que la quiere Tirar para Martín La va a perder con Velázquez Ganó el Choco Velázquez Pelotazo largo Para que pique Su hermano Walter Se viene Walter se viene Lo marca Torres Mucho más lejero El Walter Va a pisar el área Ahí la tira Penal Eso es penal Fernández No le da el penal Dice que escorne El árbitro Y ya va Darío Sárate Como toda tarde Cuando se preparan Dos cambios En el estudiante Va a ingresar Carotti Va a ingresar Walter Velázquez Se va Marcelo Sánchez Y se fue Cucho Velázquez Ingresó Carotti En el conjunto estudiantil Y también Walter Ranieri 34 minutos Centro Darío Sárate La peinó el Choco La pelota Le pegó a Rosales Y la saca ahora Al Sugaray Al Sugaray Que la tira Falta De Velázquez Es para Jorge Neuri La pelota La pelota de Torres Jugada para Rosales Al grandote Zaguero Tirándose adelante Para Andrés Andrés y la marca De Walter Ranieri Que le comete falta Es para Jorge Neuri Ya la tiene Boldrin Y Boldrin Tocó para Andrés Se viene Andrés Le tira un caño Walter Ranieri La pelota la trae El número 8 La va a sacar Sin ningún problema Pereira Tiró para Jiménez Jiménez Que toca para el Choco Velázquez El Choco Velázquez Que hace un rodeo Y va a salir jugando Para quién Para nadie Dice el árbitro Que hay falta Falta de quién Falta de El hombre de estudiantes Para Jorge Neuri La pelota de Torres Tocada para El Chiquito Andrés Andrés que toca Para Oviedo Oviedo que va a pisar El área Lo marca Cortés Se la gana Cortés Miguel Cortés Y la pelota Lo marca Andrés La pelota se va afuera Es para Jorge Neuri 36 minutos Entramos En los últimos 9 de este Cotejo La pelota que le trae El Choco Velázquez Pelotazo cruzado Para que pique Walter No va a llegar Walter Si llegó Pero se le va La pelota Ahora afuera Es para el conjunto Visitante Lo va a hacer Chavero El saque de mano Tiró para Rosales Rosales que se atira Para el Sugaray Al Sugaray Que lo marca Carotti La pierden Ahora con el Choco Velázquez Le tira de atrás Rosales Falta favorable Para el estudiante El Choco Velázquez Que tira para quién Para Gustavo Carotti Marcaba Chavero Llegaba Pereira La pelota Que se va afuera Es para estudiantes Lo va a hacer El gran capitán El saque de mano Se apide Gustavo Carotti Se apide Darío Sárate Se atiró para Darío Darío que va a tocar Para quién Para Pereira Pereira que la pica Que el Sugaray Inocentemente Que pone la mano Es para estudiante Otro tiro más Y vamos a ir repasando Los goles En el primer tiempo Dos de Darío Sárate Uno de Walter Velázquez Uno de Carlos Valdemar Jiménez En el segundo Dos de Mario Velázquez Y otro de Darío Sárate Para el 7 a 0 Con que gana El conjunto estudiantil Semanal y deportivo Canal 5 Está emitiendo este partido Ahí viene el centro De Darío Sárate Cabecea Rosales La pelota le va a caer A Leguizamón Leguizamón Y la marca de Ranieri La aguanta La aguanta el número 15 Visitante Hace un taco Para Martín Martín que toca Para Andrés Se viene el chiquitito Pero ahí está Julio César Para ganar esa pelota Y traerla ahora Tocando para quién Para Darío Sárate Darío que toca Para Carotti Gustavo Carotti Con la pelota Va a tocar Para Darío Sárate La tiene Darío Pelotazo cruzado Para quién Para que llegue Walter Ranieri Cabecea Leguizamón La pasada Y la pelota Le cayó A Miguel Cortés Que toca ahora Para el Choco Velázquez Que se devuelve Para Walter Ranieri Walter Ranieri Y la pelota Va a tocar Para el Choco Velázquez Mario Velázquez La pelota Lo va a encarar Ahí empezó La área Y son dos amagues Ante Torres Otro amague más Viene el centro No llega Carotti Sí llegó Chávero La pelota No le cayó A Darío Sárate La saca ahora Al Subaray La pierde con Carotti Y está Tiró Pegó en Rosales La va a sacar Chávero Sacó hacia adelante Para que pique Cano Está muy solo Delantero Se viene Cano Pelotazo largo Para que pique Oviedo Por aquel sector Pero la pelota va tan larga Y tan lejos Que la agarra Sin ningún tipo de problema Oscar Arguello Que ha tenido una tarde Más que tranquila Tocó rápido Para el loco Vasconi El loco que abre Para el gran capitán Ahí la tiene Jorge Neguino Pereira Tocando para Darío Sárate La tiene el número 8 Cruza la mitad de la cancha Entra ya en campo contrario Va a pegar un pelotazo largo Para el Cali No se desmarca nadie Tocó para Pereira Pereira que se vuelve Para Sárate Sárate que toca para Carotti Va a llegar A cruzar esa pelota Torre Le pone el cuerpo Mucho más grandote Que Carotti Sale jugando Torre Tocando para Chávero La tiene el número 4 Va a tocar para el Sugaray El Sugaray que va a tocar para Torre Se viene Torre Con la pelota dominada En cara Torre Por la mitad de la cancha Tocando para Andrés Andrés de primera Para Cano Le hizo bien El conjunto de visitantes Cano que la pone de primera Para que llegue al Sugaray Le hicieron bien centro al área Pero ahí está Miguel Cortés Para ganarle a Andrés Y ahora es Julio César Valle Que saque esa pelota Y por aquel sector La corre Walter Ranieri Que ya de primera Está tocando para el Chueco Verás que lo deja El camino viene a Valdrini Se viene el Chueco Se viene con la pelota Dominada Pelotazo largo Para que pique el Cali Está habilitado Se viene el Cali Lo marca Valdrini Entra al área Centro atrás Gole Centro atrás Ahí está Carotti Viene el ¿Qué número vendría? El octavo vendría Sí, la pelota que todavía está ahí La tiene Darío Zarate Estudiante que va Por el octavo La pelota que Que pega en el defensor Se va afuera Entonces ya Zarate Con las manos La está tirando para Jiménez Jiménez que toca para Zarate Zarate que la tira Zarate en largo Para el Chueco Velázquez con el pecho Por ahí está Rosales sale muy a destiempo Cometiendo falta Y este tiro es de real peligro Para el conjunto De Jorge Neuri 41 minutos Le va a pegar el loco Vasconi Tira Muy arriba la pelota Saque de arco Para el conjunto Visitante Era tiro indirecto Y el loco le pegó lo mismo Al arco Se fue muy pero muy arriba Ya está jugando Chavero Por el sector derecho Según como ataca Jorge Neuri Para el Subaray La va a perder No, tocó para Martín Martín que tiró para Andrés Andrés que llega Pero ahí está Vasconi Dando una mano Y tocando rápido Para su arquero Oscar Arguello Que va a salir jugando Con Julio César Valle Tocó para el número 4 Valle que abre Para Miguel Cortés Estamos en los últimos minutos De este partido Estudiante Con otra Muy buena producción Oversión ofensiva Con picos muy altos En algunos de sus jugadores Está goleando 7 a 0 La trae Walter Velázquez Lo marca Torres La cubre La pelota Velázquez Va a tocar para Cortés Ahí está la mona Amagando y amagando Tiró hacia atrás Para el Chueco Velázquez Pareciera que hubiera Más jugadores De conjunto local Y eso que no han echado A ninguno De Jorge Neuri Pero el desmarque El pressing Que está haciendo Estudiante Es en la superioridad Centro al área Ahí está Walter Velázquez Estaban los dos Walter Estaba Ranieri El que la paraba Y después era Walter Velázquez El que intentaba Convertir el gol La pelota es sacada Por Rellero La paraba Cortés Dice que con la mano El árbitro Entonces ya Jorge Neuri Está haciendo este tiro Cuando estamos llegando Ya al final De este partido 43 minutos La tiene Boldrini Tocó para Andrés Quiere el gol Del honor El conjunto visitante Pero está la mona Cortés ganando La posición Ganando la pelota Tocando para Arguello Que con un pelotazo largo Lo busca Zárate La pelota Lo pasa todo Y lo agarra Aquí en el fondo Cano La trae Ignacio Cano La va a perder Con Zárate No tocó para Torre Torre Que la pierde Sí ahora con Zárate La tiene Darío Va por un pelotazo largo Para quien No hay nadie De este sector Sí está el Zugaray Pero la va a dejar Salir afuera Entonces Va a hacer saque de manos Para el conjunto visitante Ya lo está haciendo El número 4 Chavero Se mueve el partido Aquí en la trampera El agua Amagó a llevar Amagó Arruinar la fiesta De goles No, aquí va a arruinar Si no había Ojalá hubiera llovido Pero aquí cayó Muy poca agua Y el partido Se está jugando Cuando Fernández Chapeada De Jorge Newberry Y dice Que aquí en la trampera Ante una escasa Cantidad de público El conjunto Que dirige Néstor Rocco Acaba de golear A Jorge Newberry De Bouchardo Nada menos Que 7 a 0 3 goles Darío Zárate 2 goles De Mario Velasque 1 de Carlos Valdemar Jiménez Y 1 De Walter Velasque Los 7 goles Del conjunto Estudiantil Que está puntero Que sigue puntero Que sigue invicto Y que ya está clasificado Para las instancias finales Cuando aún falta jugarse Dos fechas más Jorge Newberry Un pálido Un frío rival En ningún momento Puso resistencia Y estudiantes Que se van a los vestuarios Feliz y contento Porque ya Lo que tiene que ver Con la clasificación Ya eso Ya es asunto terminado Las cámaras de Canal 5 Con Luis Titian Chaval En todo lo que tenga que ver Con las filmaciones De este partido Los relatos De quien salga Gustavo Amarani Les dice Fueron ustedes Muy amables Y yo le digo ¿Cómo menos Si vaya de hecho Toda la noche Y ando con el pelo? ¿Por qué no sale otra cosa La nota? Ah, si salga Fíjate la nota Sí, pero la otra Superbeche Salga más clara Salga mucho mejor Ah, no, supongo ¿Se le puede ¿Puedo bajar el café? Sí ¿Puedo decir que no me lleven La cámara? ¿Qué cámara? La cámara La cámara Tengo que hacer La... Tengo que hacer La... La rueda ¿Puedo seguir la batería? Sí ¿Qué hace eso? Ya vamos a ver Vamos a ver Porque Ya se hace también La... 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 La casa A ver se va también Ah, pues también Te va a hacer Así que... Ah, que está oscuro El visor Si no se ve nada Con este visor Para mí que sacan El cojito ese que se pegó ahí ¿Y viste que está arrollado? ¿Cómo? Está arrollado Bonito tu compañerito Mira, me tomo tu jugo Él y Martí ¿Cómo hay ahí todo? Martí, el gordo Mira A ver si es el compañerito ¿El compañerito tu? ¿Yo le tomé algo ¿Puedo ver? No, no, bueno Si te ve Si, si te ve Si, si te ve Si Que me tiene que para una botella de jugo ¿Qué tal? Si, si lo ve Lo veis Lo he hecho en cara de acá Hasta que se termine el final ¿No, Beni? adepojo y ni de la pide no va a llegar saque desde el arco favorece al seleccionado argentino de fútbol señoras y señores nos vamos a meter en los últimos 10 minutos infactible que esta transmisión llegue a todo río cuarto y región también nos siguen acompañando jubilación privada máxima seriedad y respaldo consulte las 24 horas al 954 0 0 4 4 siempre coca cola no se acabó de ver de llamar un grupo de mujeres creo que es me dice aquí gastón gastón ribarola nuestro asistente que quiere saber si las canchas son de césped natural o de césped artificial habitualmente se juega el deporte que ha promovido a construir este tipo de estadios que el fútbol americano sobre césped artificial pero no se ha levantado un piso sobre ese césped artificial y en él se ha colocado el césped que en algunos casos se importó de inglaterra y en otros casos es una variedad de la misma estados unidos pero la fifa no permite otro césped que no sea el natural seguimos viviendo eeuu conozca en pinturería coral el revolucionario sistema mixing que le permite pintar su auto nacional o importado con el color exacto de fábrica realizado con computadora farmacia del pueblo cien años de tradición ahora abierto a las 24 horas constitución y colón bueno seguimos con toda esta expectativa del mundial todavía está en pleno movimiento lo que les comentaba yo antes de la ceremonia inaugural como habían sacado un arco para montar el escenario de diane rose en este caso entonces se tuvo que armar nuevamente y en eso están mientras vemos el movimiento de los equipos en este caso de alemania luciendo el nuevo atuendo junto con bolivia la situación privada máxima seriedad y respaldo consulte las 24 horas al 954 0044 por calidad por surtido y mejores precios somos de su conveniencia por eso átomo conviene zapatos hay muchos pero zapatos de calidad yañes moda calidad atención y la mejor financiación miles de zapatos zapatos yañes presentamos el nuevo postre serenito con hierro te va a dar fuerza mucha fuerza y te va a encantar como todos los postres serenito a los rollos peluches ampliaciones álbumes y llaveros le sumamos el regalo una casa en la sierra como usted soñó participe con el bono de su revelado fotomanía belgrano 75 siempre te da más llave con hielo con cola ginebra llave tomala como quieras autopartes felipa armar su auto es un juego de niños porque porque autopartes felipa tiene todo lo que necesita parte por parte autopartes felipa presenta el primer tiempo de este encuentro copa del mundo ramallo frente a la pelota él va a arrancar este encuentro observa su cronómetro el mexicano arturo bricio señoras y señores final de este primer tiempo aquí en chicago inaugurando la décima quinta copa del mundo alemania 0 bolivia 0 todavía al partido le quedan 45 minutos las siguientes empresas están auspiciando esta transmisión taller 10 el rollo un buen servicio en bombas inyectoras cooperativa horizonte y la vivienda al alcance de todos autopartes felipa todo lo que su auto necesita parte por parte fotomanía con fotomanía siempre gana ahora gánese una casa en la sierra farmacia del pueblo para su comodidad atención las 24 horas grandes almacenes ganador en sus 5 direcciones pinturerías coral con los colores de argentina acompañando nuestra selección átomo conviene siempre con la mejor calidad y el mejor precio vino diamante una brillante sensación francisco florio e hijo rectificación de motores de todo tipo en 12 cuotas yañes busca un buen zapato camine hasta yañes gimnos indumentaria deportiva por excelencia organización paul representante exclusivo de sudamérica seguros 3 cabañas 3 cabañas carnes de origen en sus 4 direcciones m doncelli y compañía sociedad anónima el nombre del hierro ayacucho 2770 río cuarto coca cola siempre en el fútbol siempre coca cola y bien terminó el primer tiempo cero a cero como le comentábamos que había sucedido en la mayor parte de los partidos inaugurales de los distintos mundiales siempre le costó mucho ganar nunca ganó el último campeón pero esperemos 45 minutos más una presión absoluta de parte de alemania en base a mucha potencia no sé si a tanto fútbol se pudo salir en algún momento determinado bolivia si en base a algún buen toque en el medio campo especialmente a través de valdivieso o de milton melgar cero a cero está soportando el equipo de azca gorta toda la andanada de la potencia alemana esto es lo que puede sintetizar este primer tiempo que ya se fue ya volvemos en instantes nada más hola ginebra llave tomala como quieras en jubilación privada máxima seriedad y respaldo consulte las 24 horas al 954 0044 con la eficiencia de siempre y la tecnología Bosch confíe su bomba inyectora agente responsable taller diesel rogero regalo para papá con calidad gimnos galería paseo del ángel y shopping el mirador en tres cabañas hacemos las cosas cuidando la calidad de nuestro producto aún desde el comienzo tres cabañas carnes de origen en sus cuatro direcciones creo que con la excepción de Italia 90 donde Alemania comenzó jugando muy bien y no terminó también a pesar de que ganó el torneo normalmente los equipos se arman de a poco sorprende un poquito la falta de algún jugador más creativo en el medio campo de Alemania no es muy macizo un medio campo es una zona muy dura del equipo alemán y hasta el momento salvo alguna proyección de Hassler el compañero de Abel Valvo en la Roma hemos visto muy poco en esa zona pero vamos a la jugada más importante de este primer tiempo por lo menos para el conjunto boliviano mientras seguimos las emociones de estos 45 minutos iniciales si no pudo ver lo mejor del partido Gold Star se lo muestra un momento que trataba de salir del asedio Bolivia un asedio que abarcó casi la primera parte o los dos tercios de la primera parte de este primer tiempo en base a fútbol algo de toque fue confundiendo el rígido y cerrado esquema táctico de Alemania le complica el hecho de tener a Ramallo como único atacante queda uno de los stoppers sueltos del equipo de Berti Fox y fue el momento que pudo respirar Bolivia de todas maneras antes había habido una jugada de Carl Heinrich prácticamente cabeceándole en las manos al arquero Carlos Leonel Trucco ya la vamos a vivir como muchas de las acciones más importantes de este 0 a 0 del empate en el partido inaugural en el Soldier Field de Chicago ya volvemos en el lado de la un partido y en el partido en el partido estamos estamos en el partido losänd millions están Gracias. 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 Gracias.